Hola gente, el canal se va a actualizar, bueno ya dicho eso me voy. Na mentira XD, ahora si les explicaré bien. Bueno la actualización del canal, X temporada, consiste en que cada vez que pase un año, le voy cambiando al canal algunas cosas, como la foto de perfil, el banner, la intro, y la outro. Por ejemplo, como ya empezó 2019, entonces actualizaré el canal, y cuando empiece 2020 lo actualizaré otra vez, y así sucesivamente. Bueno ya dicho esto, empecemos. Comenzamos mostrando la nueva foto de perfil, donde aparecerá mi sexy rostro, ok no jaja. Pero ya, prosiguiendo, el nuevo banner tendrá a los protagonistas del canal, con el logo, y una información a los lados. Ahora vamos a la intro de la tercera temporada, y de nuevo les aclaro, no es una intro hecha en pansoido intro chan, está hecha desde el mismo editor de video que uso. Bueno corre video yaa. Y que tal les pareció. Bueno ahora vamos con la outro, también editada por mi cuenta, mas los saludos. ¡Suscríbete! 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 Y para terminar, también habrá algo nuevo para los memes que uso en plantas versus zombies, y es que ahora cuando vaya a aparecer un personaje femenino, el meme tendrá un cabello de mujer, tanto para una planta o una chica del público. Acá les muestro algunos ejemplos. Y bueno gente, estas fueron las novedades de la actualización del canal, espero que les haya gustado. Ya sin nada más que decir, nos vemos con el próximo video, estrenando estos cambios, hasta pronto. ¡Suscríbete!